En tres años de convivencia con Julia, puedo decir que conocí el amor en todas sus formas. Entendí que ella despertó de mí todas las pasiones. Y así podría seguir haciendo cálculos, cuentas, números, que expliquen lo inexplicable. Amorar es una historia de amor, es la deconstrucción de un amor, digamos. La historia arranca cuando una pareja se separa. Y van deconstruyendo toda esta historia a través de los recuerdos. Y la particularidad que tiene la obra es que está contada desde los puntos de vista de cada uno de los personajes. Tanto Ulises como de Julia. Entonces esto le da una dinámica bastante linda, digamos, de alguna manera. Y bueno, tiene todo un... Eloisa viene del cine también, entonces la obra tiene una carga cinematográfica importante. Es bastante variado el público que viene a ver la obra. Vienen desde parejas jóvenes, hasta también vienen adultos, mayores, ancianos. Pero yo recomiendo siempre que sea a partir de la adolescencia para arriba, porque uno se va a poder también sentir más identificado porque habla de una temática de pareja. Amorar pasa por distintos estadios. Hay momentos de humor, de la convivencia de Ulises y Julia, donde explota el humor. Hay momentos también dramáticos, como pasan las historias de amor. Es un poco como la vida, ¿no? Va fluctuando y es cambiante y tiene como ese dinamismo que tiene la vida. La podemos ver los sábados a las 20.30 en Boedo 876 en el Teatro Paniarte. Vamos a estar los sábados de abril y de mayo.